Suscribete, suscríbete, suscríbete y dale like, comparte, comenta, comparte, comenta también. Veamos que tal va la segunda arena, por favor, no más Geodas, no queremos Geodas, solo pido eso, Geodas no, nada de Priest, por el poder no Priest, in the house, por favor, veamos que tal nos va. Segunda arena, malo sería que no ganase una, yo creo que tres, cuatro partidas, si la primera es la más complicada, en realidad, o si en cadenas una racha de victorias, pues cada vez se va haciendo más complicado, pero si pierdes la primera, segunda suele ser más fácil, y si por casualidad perdiese la segunda, pues la tercera sería más fácil, una pícara, pícara, pícara. ¿Qué tenemos para empezar? Tenemos aquí un dragóncico, un aliento, me voy a quedar el dragón que vale cuatro, y la mala bestia, luego la quito y el aliento, de momento también, a ver si viene alguna criaturita barata, no estaría mal, porque todo caro, si tengo un montón de cartas baratas. Bueno, son buenas criaturas, a ver si puedo aguantar, iba a decir, perfecto, pero no es perfecto, al menos lo puedo sacar, turno uno, sacamos un uno, dos, y veamos que hace. Si llegamos al punto que podemos sacar el parroquiano lúgubre, estaremos bien, estaremos bien. Esto lo vamos a tener en la mano, el horror tétrico, un buen rato. El vermis de magna roja, si lo podemos sacar también, nos puede funcionar bien. Hum, curioso. Vamos a sacar el bicho que nos cura, que no nos lo puede matar el otro, al menos. Lo devuelve a su mano, no, no, eso no es bueno para mí, que soy de, de, de ir haciendo goles pequeños, daños, y que se vaya acumulando, pero, no sé. Bueno, sacamos el dragoncejo, a ver qué clase de espíritu le toca. Hace suerte. El maestro tiene hambre. Más o más o más no es birra amistoso. Eso no, no es bueno, no, no me ha gustado, no me ha gustado. ¿Se lo matamos ya? Es la pregunta, o dejamos que él ataque. Que sea él el que haga los trozos, eh, mejor. Siguiente turno, tenemos el vermis de magna, ya casi tenemos la nova, la nova tiene que llegar cuanto antes. ¿Cuánto antes? La parte mala del bicho este que ha sacado es que, sí, utiliza el poder del héroe, se pone el arma, por cualquier motivo, por ejemplo, para poder matarme el dragón. Pues lo devolverá su mano. Un sanador y vuelve a tener vida el bicho ese. Con el 1-1, ¿qué vas a hacer? Tico cristales. No puedo sacar el maldito parroquiano porque me lo voy a matar con eso. Vale. Vamos a quitarnos el sanador de encima. Y duplicaremos el esbirro que saque. Si él quiere hacer un trade de la pequeña 5-4 por mi dragón, por mi perfecto. Siguiente turno podemos tirar una ventisca, si todo va bien. Vale, no voy a hacer el trade. Va a usar el arma. La ventisca de momento no es adecuada. Añade cartas. Uf, está complicado el tema, eh, porque no tengo nada barato. A ver si me toca. Mira. Bueno, esto no está mal del todo. ¿Qué es una? 3-3. Mira, esto es bueno, esto es bueno. Una poción para mí. ¿Qué poción es? Va, está bien, está bien la poción. Le podemos hacer un punto de daño a este. Y le intercambiaremos el siguiente turno. Si se tercia. También cabe la posibilidad. Si sacas birro, me sale la copia de poder sacar ya aquí al parroquiano. Y hacerle un punto de daño para que se duplique. Hay posibilidades, hay posibilidades. Bien, vamos. 5-4 gratis. Vale, podemos matarle a este. Y si le matamos a este, me quedan 5 cristales. Sí, creo que vamos a hacer eso. Vamos a matar a este bicho. Y con 5 cristales sacaremos el vermis. Que en el peor de los casos, tiraré una ventisca. Le daré dos puntos de tal y congelaré. En el mejor de los casos, puede sacar un parroquiano. O un bicho con taunt. Veamos, veamos qué hace. Porque tiene un montón de cartas en la mano. Seguramente tiene algún removal. Y el parroquiano. Quiero sacarle un turno en el que pueda hacerle un punto de daño para ya tener varios parroquianos. Mira, esa carta está bien para tirar una ventisca. Tendré 8 cristales. Uf. ¿Qué hago? Tiro una ventisca directamente. Me ha devuelto este bicho a la mano, el perraco. Este es un 2-6, ¿no? Vamos a esperar un turno para tirar a la ventisca. Sacaremos. Yo creo que el truán. El truán y el bicho eran una mejor opción. Así, él saca más bichos y las ventiscas sean más eficientes. Y el vermis se beneficia de los hechizos que tire. Veamos que hace 8 cristales. Ya la partida está avanzada. Y sigue teniendo más cartas que yo. Puede pasar cualquier cosa. 26 de vida. Uf. ¿Cuántas posibilidades? Veamos qué nos hace. De momento tiene 3-2-2, que no sé si va a intercambiar. Sí va a intercambiar. Al menos 2. Vale. Y este también. ¿Por qué? No me digas que tienes una viscera en la mano. No seas así. Que yo quiero matarte los bichos con ventiscas mientras mi vermis crece. Vale, 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 vale. Veamos. ¿Puedo sacar un bicho barato? No. Ventisca ahí. Duplico mi bicho. Pero me los pueden matar los dos. O saco el 4-5. Creo que voy a tirar una ventisca. Es de esperar. Ventisca. Es que... ¿Qué puedo hacer? O saco una ventisca. O saco un bicho. Voy a sacar esto, va. Venga, sí. Y le matamos el pequeñín. Le daremos un turno. Le daremos un turno a la hora de tirar ventiscas. De sacar el parroquiano. Estoy esperando demasiado. Tiene un montón de cristales y un montón de cartas. No debería esperar tanto. Pero quiero que se le acabe el arma. El arma de 3 de daño. Lo cual estaría bastante bien. Además. Hay que tener en cuenta que ahora tiene dos bichos. Lo cual es mejor para mi ventisca. Todavía tiene el arma. Es que tengo cartas súper caras. No puedo sacar dos. Hombre, puedo sacar... Los 3-2-2 y el tipo. O bien sacar... No, tengo que tirar una ventisca y congelarlos. O sacar... No, voy a sacar a la mala bestia esta. Sí, sí, sí. Y hacerle un punto de daño a él. Sí, sí, sí. Esto es mejor opción. Aunque... Él puede tomar la decisión de... En lugar de dejar de... De intercambiar que es lo que está haciendo. Empezar a atacarme a mí. Y tendré un problema. Aunque tengo dos turnos de congelar de los bichos. Y esto da un más 3, más 3. Un más 2, más 2. Un más 3, más 3. Va a decidir empezar a atacarme a mí. Sí. Pero necesito... Necesitaba un bicho en la mesa. Es que lo necesitaba. Para poder hacer cosas. Dime que no tienes nada que me mate este bicho. Porque estamos como en el turno anterior, pero peor. Vale, eso no está del todo mal. Eso no está del todo mal. Eso sí está muy mal. ¿Qué? Vale. Es hora de tirar ventiscas y quitarnos todos los bichos encima. A ver si hay suerte y me toca algo baratejo. Bueno. Bueno. Dentro de lo que cabe, eso está bien. De hecho... Lo voy a poner. El siguiente turno le hacemos un punto de daño a esta. Y tiramos otra ventisca y limpiamos todo. Aún así... Tengo muy poca vida. Cartas muy caras. Cartas de control muy caras. Y ahora me va a sacar un bicho más grande. Bueno. Eso está bien. Esto está bien. Todo esto se mueve con... Vale, vale, vale. No está mal del todo. No está mal del todo. Vamos a hacerle un punto de daño a este. Tiramos una ventisca. Limpiamos a todo menos a este que tiene un más 3 más 3. Pero tenemos un pirobrast en la mano. Desgraciadamente su arma ahora tiene 3 de daño. Y dos... Y tiene un pirobrast en la mano. ¡Venga ya! Bueno, lo he intentado. He hecho lo que he podido. La segunda partida también la perdemos. Debería haberme hecho un mazo mucho más agresivo. Mazos de control. No aprendo, no aprendo. Este juego... Actualmente está diseñado para mazos rápidos. Hay que ser lo más rápido posible. Nada de control. Dos partidas. Dos partidas perdidas. Sí. ¿Perderemos las tres? No lo sé. Si perdemos las tres... Jamás en la vida vuelvo a pillar... Vuelvo a intentar hacer un mazo de semicontrol. O miro... O... Valoro las cartas dependiendo de su control. Porque... No sirve, no sirve. Hay que ser muy agresivos. Bueno. Desean de suerte para la tercera arena. Para la tercera partida de la arena. Y si no, pues... ¿Qué se le va a hacer? Tampoco pasa nada. Es la primera arena. Tampoco... Yo qué sé. Así podremos ir mejorando. Espero que os haya entretenido un poco. Que tengáis un buen día. Tarde o noche. Chao, chao. Chao. Chao.